Somos Killers Y extraño las locuras que me hacías en el penal Para mi baby Yeah, díselo yo already know Estoy preso a long time pensando en ti Estoy en la avenida esperando por ti I love you, sabes que estamos baby Nunca en la visita falta Jayne I love you, sabes que estamos baby Te amo mi cáncer, tú eres también I love you, sabes que te amo baby I love you, I'm sorry El que contigo viví, películas de amor Están plenas pa' la guiarte, no me abandono La que viene de hace tiempo, la que sabe el corazón Ahora que estoy preso estoy viviendo el terror y ya termino El custodio a mí se la llegó La visita ya culminó Póndele la boca, mamá, rápido El custodio a mí se la llegó La visita ya culminó Póndele la boca, mamá, rápido Soy tu chata, tu chaca, soy tu kill, amor My lady Ven y sácalo Antes que termine, hagámoslo El custodio ya está esperándolo Dale, prenda y enciende, atrala la arma Y que suene Ven y sácalo Antes que termine, hagámoslo El custodio, el custodio ya está esperándolo Dale, prenda y enciende, atrala la arma Y que suene Sabes que soy tuya y eso no puedo negarlo Sé que tú estás allá adentro y yo acá afuera esperando Esperando la visita y la conyugal Pa' sácatelo, pa' que tú te explote Quédate a la Bermuda, el triángulo Quiero que me agarres, que me des par de nalgas Aquí los guardianos no escuchan So tú no mire pa' atrás Y está claro que tú eres mi papi Fucking chacal Yo estoy clara que si te enteras De uno lo explotarás Sabes que soy tuya, solamente soy la tuya No te trumes Y tú sabes que aquí yo no ando en bulla Yo no falto a la visita Si sabes que soy tu mamá Y ni estoy esperando que salga de eso Ya no hay duda Ven y sácalo Tomámalo Ponme en cuatro y que se escuche que me estás dando Tú eres mi osita, claro que mucho no hablo Yo me vengo sin cumplir, tú lo hiciste entiendo T' impreso, lantai pensando en ti Yo sé que también tú piensas en mí I love you, sabes que estamos baby Tú eres la más linda, sexy baby I love you, sabes que estamos baby I love you, lato, estoy pensado en ti I love you, sabes que estamos baby I love you, I'm so real Vamos a la visita, ven bonita mi amor Quiero tenerte en mi celda para darte calor Tú sabes que soy tu chata, que yo soy tu infractor Tu pegador Le pongo el cheesecake en el escritorio pa' que goce Le gusta que se lo haga rudo en todas las poses Ella es mi cantante, yo también soy su cantante Ey, soy su maleante A veces tengo dudas, pero sé que tú me amas Alístate y ponte bonita y ven por la mañana Siempre discutimos, pero arreglamos el arcamo Se estoy maquinando que otro tipo es que la llame Si tú te apuesta pa' mí, yo estoy puesto pa' ti Siempre quiero repetir Tú eres mi reino, mi queen Ya terminó, ya terminó El custo de mi celda llegó La visita ya culminó Me lo mamo y me le pengo bien rápido My lady Estoy preso, long time pensando en ti Estoy en la avenida esperando por ti I love you, sabes que estamos baby No tenga visita, falta Janey I love you, sabes que estamos baby Te amo mi cáncer, tú eres también I love you, sabes que estamos baby I love you, I'm sorry El mismo Janey's in the mind Yo mami, no sé que te trae, no sé que No te cambia por nada de la vida Y por eso, long time pensando en ti I love you, sabes que estamos baby Sexy baby Yeah Yeah Ay, Melody Ay, Jenny, Fituri, con Melody White, 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 baby Pensa que no me ibas a cuchar Yeah, el mismo Janey's in the mind Biggest now, brocha hasta ahí, en Maka hasta ahí Why you techie? La mami, D, F, D, F Ay, se la visua, yo tati I love you, mami Me dice Filipina, ¿sabes qué lo que es? Papi, sí, estamos activos, en toquecitos Oh, me falco del 9 aria La visita ya se acabó Cuando venga te traigo tu super, tu reloj Te lo toco pa' que sientas que te extraño, amor Y ahí ni te prometo que pronto nos veremos Este mes que viene a la post-ual Ponte bonita Porque tu lo es tan feo Sabes cuál es el color que me gusta El rock Ay, son de ti You already know Yo estoy pa' esta pa' ti Mátalo a Jason Y saca lo que Lo va a ver a la chan A mí se la llegó Sol es la chan Yo estoy pa' esta pa' ti Mátalo a Jason